El sismo del 19 de septiembre del 2017 y sus consecuencias nos arrebataron a familiares y amigos. Estas pérdidas nos han provocado un dolor y un vacío en el alma que no se anestesia ni se olvida. Solamente se puede cargar en silencio. Las cifras de muertos del 19-S de 2017 no se reduce a ese día, sino que se suman las personas que fallecieron en la espera de poder regresar a sus hogares. Hoy estamos reunidos para homenajear su memoria y hacernos la promesa de que nunca serán olvidados.